¿Tienes un montón de restos y no sabes qué hacer con ellos? Hoy te ayudo con eso. ¡Bienvenidos un día más! Yo soy Elena y esto es Pegapapel o Tijeras. Aquí encontrarás todo lo relacionado con el scrapbooking. Así que si te gusta todo ese contenido, no dejes de suscribirte para no perderte ningún vídeo. Si eres scrapera, tienes seguro este dilema. ¿Qué hacer con los restos? ¿Cómo aprovecharlos? ¿Cómo utilizarlos? ¿Qué proyectos hacer? ¿Cómo lo guardo? En fin, pues hoy te voy a dar 8 ideas creativas para que hagas cositas con tus restos y, sobre todo, los utilices. Ah, y al final de todo, quédate porque te contaré mis trucos infalibles para no tener restos. Así que, ¡empezamos! Bueno, pues vamos a empezar. Esta es mi caja de restos. Ahí ves todo lo que tengo. Y vamos a hacer 8 propuestas distintas. Voy a empezar primero por proyectos grandes, con los trozos más grandes que tengo. Y iremos disminuyendo el tamaño de nuestros restos, pero ya verás que los proyectos van a ser igual de bonitos. Bueno, pues vamos a empezar con los restos, que suelen ser media página, que hemos gastado media página de scrap. Y nos queda, pues, un buen trozo. Nos queda, pues, un trozo bien grande y bien majo. Yo, para esto, lo que más me gusta es hacer libretas, directamente journals. Entonces, voy a cortar un trozo de 15 centímetros de alto por 20 de ancho, lo doblo por la mitad y me va a dar el tamaño de una libretita normal, de las de llevar en el bolso, incluso de las de poner en un midori. Eso van a ser las tapas y las páginas puedes poner lo que tú quieras. Folios, hojas de libreta, más papel decorado, en fin, lo que tú quieras. Yo voy a hacer como un mini art journal, por tanto, esto que estás viendo es papel de acuarela, por si algún día me apetece pintar o estampar o colorear sellos, por ejemplo, sería una buena opción para esta libreta. Y creo que tengo 5 papeles de acuarela doblados por la mitad y así más o menos me van a dar, bueno, 5 a 4 que van a ser 10 hojas por la mitad, más o menos, que van a ser un total de 20 páginas. Pero bueno, más o menos tú puedes poner las que tú quieras, muchas, pocas, ya te digo, en el interior, ahí ya creatividad al poder, ves, y así nos queda la libreta. No te preocupes de momento que no está bien encajada, sino que vamos a hacer el cosido, la vamos a coser que va a quedar muy chula para esa. Busca el centro de tu libreta y luego marca 3 centímetros hasta que llegues más o menos al borde, hacia un lado y hacia el otro, es decir, a 3 y a 6 hacia un lado y a 3 y a 6 hacia el otro, ves, así. Y ahora lo que vamos a hacer es con el punzón y con mucho cuidado hacer los agujeros. Ahí, yo prefiero hacerlas todas a la vez, aunque me tengo que empeñar un poco y lo que suelo hacer es hacer el agujero de un lado y del otro, ves. Y así me aseguro que está bien marcado, que está bien recto y directamente. Si tienes ahí un punzón, pues que sea un poco majo, vale, que no tenga, que no sea enclenque porque para esto vas a necesitar un poquito de fuerza, ves. Yo hago así por los dos lados, me quedan dos agujeros, uno y el otro. Ahí estamos. Bien, eso te lo quiero enseñar bien, así que ahora vamos a coser. Usa el cordón que tú quieras, cordón de algodón, hilo encerado y empieza por el agujero de abajo y deja un trocito para que no vaya para adentro. Y ahora simplemente es hacia arriba, hacia abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Súper, súper sencillo. Lo único que te vas a saltar el agujero del medio, el que hemos hecho al principio, el del medio, este no vamos a pasar el hilo. Pasa al siguiente. Porque en ese agujero vamos a poner el cierre. Ahora lo ves un poco raro, pero espérate al final. Ves, ahora hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Ahora vamos dando la vuelta. Me salto ahora el del medio y me voy al penúltimo. Y cuando llego allí, pues ya me encuentro con el hilo del principio y vamos a hacer, pues simplemente, un nudo sencillo. Ves, y nos queda el cosido de libreta simple. Así nos va a quedar muy bonitas esas libretas cosidas, que pues incluso colgarle cosas del exterior, lo que tú quieras. Bien, pues ahora vamos a poner todos esos bordes rectos, porque al darle volumen a la libreta con tantas hojas, pues no nos ha quedado eso recto. Así que ahora vamos a rectificar eso, siempre hacerlo después de coser. Y es con la regla y un cúter y paciencia, ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando, hasta que rectifiques. Así que es, intenta no poner fuerza en la mano del cúter y sí poner fuerza en la mano de la regla. ¿Ves? Y así nos han quedado todas las hojas exactamente iguales. Ahora esto es perfectamente opcional, pero si tienes una redondeadora de esquinas, queda muy chulo que le redondees las esquinas a esa libretita. Y así queda como más cuqui. Si no tienes, no pasa nada, pueden quedar todas rectas. Bien, y una vez ya la tenemos así, vamos a ponerle el cierre. Vamos a ponerle un cierre tipo Midori, necesitas un elástico redondito que te quepa por una aguja. Y empieza de dentro a fuera, por el agujero del medio, que por eso lo hemos dejado libre. Y vuelve por el mismo agujero, por el mismo que ha salido, vuelves a entrar. Yo me expongo, me voy a poner el punzón ahí para que no me pase el hilo cuando estiro, porque da mucha rabia que estires y boom, vaya todo para dentro. Así que le pongo eso ahí y listo, ¿ves? Y eso nos va a hacer el cierre, el típico cierre de libreta Midori. Y así, pues ahora simplemente lo que vamos a hacer es buscar la medida y hacer un nudo dentro de esa goma. Y ya tenemos el cierre, nos queda una libreta artesanal, en este caso de papel de acuarela, perfecta para hacer cosas de Art Journal. Y listo, puedes cortar la goma y una, la voy a dejar así, porque me parece que queda bastante cuqui. Y luego además siempre se le puede colgar a una cosa. Y listo, ¿ves? Con restos grandes, pues puedes hacer un montón, un montón de libretas. Vamos ahora con restos más pequeños y te voy a dar ideas para que las utilices para hacer tarjetas de Project Life. Ahora ya estoy utilizando trocitos más pequeños, pero aún bastante cuadrados. Pues bien, lo que voy a hacer es cortarlas a la medida de mi bolsillo. Mide tus bolsillos, pero bueno, más o menos miden 3 por 4 pulgadas los pequeñitos y 6 por 4 pulgadas los grandes. Entonces lo que tienes que hacer es cortar uno de papel decorado y luego una cartulina lisa, cortar un trocito, un centímetro más pequeño de borde y listo, ¿ves? Ahí tienes. Y la decoras pues con algo de otro papel decorado, por ejemplo de este de aquí, que tiene dibujitos de cámaras, pues la voy a recortar. Y si la vamos a poner en la parte de arriba. Y fíjate qué tarjeta de journaling más chula que hemos hecho. Directamente así, ¿ves? Que queda súper bonito. Solo con restos. Y queda preciosa. Ahí se puede tener un montón preparadas y puestas ya en el álbum listo solo para poner luego las fotos y escribir. Voy a hacer otra, la voy a hacer distinta y en este caso vamos a hacer una con bolsillo. ¿Veis? Ahí tengo algún trozo más pequeño y tengo este otro trozo que está un poco troquelado, pero bueno, en fin. Pues nada, con este trozo más pequeño le voy a hacer un bolsillito, así de estos en forma de U. Y así ya directamente queda muy bonito, no hace falta mucho hacerle más. Por la parte de atrás, como luego le vas a poner fotografías u otras tarjetas, no te preocupes de decorarlas, que siempre puedes hacer otra tarjeta de detrás. Bien, con otro resto de cartulina vamos a hacer un tag. ¿Veis? Que corto un triangulito, lo paso al otro lado y le corto el triangulito del otro lado. Y como estamos utilizando restos, con una tirita súper chiquitita de resto voy a hacerle la cinta del tag. En lugar de hacer un agujero y pasarle un cordón, simplemente dobla por la mitad un trocito de papel decorado de esos que tienes millones. ¿Ves? Y yo lo hago agrapado, que me gusta mucho cómo queda con la grapa, pero puedes pegarlo si quieres. Y ya luego si lo decoras con un mini corazóncito de otro resto, pues puedes incluso tapar la grapa si quieres, aunque a mí me gusta que se vea. Y ahora vamos a hacer ya por último con otro resto de esos chiquitísimos que nos queda de recortar cosas, pues se lo voy a pegar ahí en el borde del bolsillo. Y así nos queda un bolsillo muy terminado. Y fíjate, cualquiera diría que eso está hecho con restos. ¿A que no? Queda precioso, precioso, precioso. Para la tarjeta de abajo voy a utilizar también restos y tengo estos restos así extraños que me han quedado de recortar cosas, pero ese de flores me queda muy bonito. Así que lo voy a utilizar y fíjate, este otro trozo no me alcanza el ancho del bolsillo, no llega a ser 6 pulgadas. Así que lo que voy a hacer es utilizar los dos restos de papel y los voy a pegar de manera que sí que me hagan el ancho y el alto que necesita mi bolsillo. Y así voy a crear un nuevo papel de estampado, fíjate que bonito. Además si tú quisieras podrías poner incluso la foto por debajo del de las flores que saliera por debajo, si no lo pegas del todo. Y ahora simplemente una vez pegado, pues lo corto a la medida de 6 por 4 pulgadas. Y listo, otra tarjetita más. Y con eso puedes jugar con todos tus papeles, mirar qué estampados puedes combinar, pegar unos encima de otros y fíjate que bonito nos ha quedado para Project Life. Bueno, vamos a hacer ahora con restos más chiquititos todavía y lo que vamos a hacer son sobres y bolsillos de biblioteca. Que los vamos a empezar igual, cualquier resto que tú tengas da igual la medida, no te voy a decir medidas, pero ves, lo doblas así como en 3. Y la parte de arriba, buscas el medio, buscas la parte central. Y cortas en diagonal, haciendo un triangulito. Porque eso va a ser la tapa de nuestro sobre. Es súper sencillo. Y una vez lo tengas así, puedes incluso también cortar el medio, con medio circulito para que sea más fácil poner y sacar cosas. Bien, ahora, para cerrar el sobre puedes utilizar washi tape si quieres, pero como se trata de utilizar nuestro papel decorado, a mí me gusta mucho cortar tiritas de un centímetro de ancho y doblarlas por la mitad, a lo largo, así. Y eso hace una bisagrita muy chula que la vamos a pegar en los bordes y nos va a cerrar ese sobrecito. ¿Ves? Así, lo mismo que harías con un washi tape, pero con papel decorado. Cortamos un trocito. Lo pegamos bien y ahora vamos a por el otro lado, lo pegamos por fuera, porque tiene gracia que se vea el papel decorado y que se vean distintos estampados. Y ahí va, nos queda un sobre precioso, precioso, precioso. Puedes hacerlo, ya te digo, de cualquier tamaño, según tus restos. Incluso puedes redondear la parte de arriba del sobrecito con la tijera, como si fuera un sobre normal. Y para cerrarlo, puedes troquelar un mini corazoncito y pegarlo por abajo, pero dejando la parte del corazón de arriba sin pegar. Para que se sujete por ahí el sobre y no se haga ves de cierre. Así. Listo. Sobre terminado. Si cambiamos un poco la técnica, en lugar de un sobre, vamos a hacer un bolsillo de biblioteca. Que simplemente empezamos igual, pero ya no doblamos la parte de arriba. En la parte de arriba la dejamos así, sin doblar. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es redondear esas esquinas y ya tienes la base del bolsillo de biblioteca hecho. Para cerrar los lados vamos a hacer exactamente lo mismo. Cortamos la tirita, la doblamos por la mitad. Lo mismo de un centímetro doblado por la mitad. Y ya la pegamos en los laterales, ves. Simplemente ya he hecho un ladito, pues ahora el otro. Ahí está. Y con eso tenemos el bolsillo terminado. Pero bueno, con restos también vamos a decorar el bolsillo por dentro y por fuera. Ya verás que nos va a quedar precioso. Este trocito de papel que no había utilizado antes, me gusta mucho el estampado azul, porque es muy chiquitito y queda muy bonito. Y el trocito del banner de abajo, que también lo vamos a poder utilizar. Así que lo primero es buscar una base de cartulina que nos quepa en el bolsillo. Y luego, ves, lo que voy a hacer es cortar el banner por un lado. Y hacer que el papel azul, convertirlo en un cuadrado. No sé la medida que me va a quedar, yo simplemente lo corto lo más cuadrado que puedo. Ves esa florecita que ha quedado fuera, también la aprovecharé luego. Así. Ya tengo un cuadradito, pues ahora simplemente lo que hago es ponerle la cartulina ya a su medida. Y listo. Ves y el banner este, lo voy a terminar de recortar. Porque eso nos va a servir de adorno. Bueno, recuerda que estas cosas no tires nada, no tires nada, de nada, de nada. Siempre vas a poder sacarle algún uso a esos micro trocitos de papel. Incluso esa flor que me ha quedado así, que ya como que voy a hacer con eso, yo la voy a recortar. Porque la voy a utilizar para decorar. Pues venga, vamos a montar ya. Vamos a pegar el papel azul que no es estampado pequeñito, que queda precioso como tarjetita. Ahí dentro, bien centradito. Mira que bonito nos queda. Y pues eso, el banner y la florecita, la vamos a utilizar por fuera para decorar. Es que son pequeñas obritas de arte hechas de restos. Quedan preciosos este tipo de trabajos. Ves ahí la florecita. ¿Y quién no hubiera dicho que eso estaba en un resto para tirar, eh? Ahora para sujetar la tarjetita lo mismo, la misma técnica de antes. Con una tira de papel doblada y un corazoncito. Y listo. En fin, ya tenemos nuestro sobre y nuestro bolsillo de biblioteca terminados. Bueno, pues ahora con restos más pequeñitos que tengas. A mí una cosa que me gusta hacer mucho son etiquetas y tags. Esto es muy sencillo, esta propuesta que te hago es muy sencillo. Simplemente recorta el papel decorado un poquito más grande que una cartulina blanca y lo pegas uno encima de otro. Así. Y eso lo conviertes en una etiqueta. Yo me estoy centrando en el papel decorado y no estoy estampando ni haciendo nada. Pero tú puedes además estampar esas etiquetas y hacerlas más decoradas. Si te queda más chiquitito la cartulina que el papel decorado, pues no te preocupes. Le cortas las esquinas y lo conviertes en un tag. Fíjate qué bonito. Hacemos un agujerito y listo, le pasamos un cordoncito. En este caso sí que le voy a pasar un cordoncito. Porque pueden ser etiquetas para colgar en paquetes, en regalos, en lo que tú quieras. Y si queda muy bonito, hacerlo así con un cordoncito. Fíjate toda la cantidad de etiquetas que puedes hacer. Incluso puedes hacer packs, ponerlas en un sobre, regalarlas, en snail mails. Bueno, todavía tengo trocitos más pequeñitos. Así que ahora ya vamos a la sección de adornos de scrap que nos encantan. No solo en estos trocitos pequeños se suele hacer estroquelar formitas, estroquelar corazones, estroquelar floras y utilizarlas así. Yo te voy a proponer que hagas composiciones de, por ejemplo, de banners. Que suele ser muy sencillo tener tiritas así de papel y simplemente le cortas un extremo en forma de cola de pez. Así y haces composiciones de dos o tres que te gusten. Alguno más ancho, alguno más estrecho. ¿Ves? Y haces una composición, los puedes poner todos centraditos. O a mí me gusta ponerlos un poco descentrados. Queda más informal. Así, uno encima de otro. Ves en tres colores que contrasten. Y luego le cortas la parte de arriba. Todo igual. Y ahora ese vamos a ponerle finalmente un adorno más. Y ahora troquelamos circulitos. Y se lo ponemos en la parte de arriba así como remate. Yo voy a ponerle un par de circulitos. Uno festoneado. Y uno de liso con color. El festoneado se lo voy a poner con un poco de volumen. Y listo. Aquí puedes utilizar fieltro, puedes utilizar perlitas. Puedes utilizar lo que quieras. Yo me estoy centrando en papel, en restos de papel. Pero aquí creatividad al poder. Y listo. Fíjate. Ahí tenemos un adorno preparado. Te enseño otro más chiquitito y con un corazoncito que tiene el mismo principio pero con restos más chiquititos. ¿Ves? Eso lo dejas preparado para utilizar y cuando vayas a hacer tu álbum pues simplemente ya lo tienes. ¿Y por qué no? Utilizar formas para hacer figuritas. En este caso estoy utilizando círculos festoneados más grandes. Yo lo he troquelado con la Big Shot. He hecho dos. Y ahora los voy a partir en tercios. Como si hicieras el símbolo de la paz. Y lo recortas así como triangulitos más o menos. Y lo que vamos a hacer con eso es una figura que no te la digo todavía. Te la voy a decir después. Pero puede ser muy chula para hacerla por ejemplo para proyectos infantiles. Pues bien. Vamos a pegar uno encima de otro dejando un poquito que se vean todas. Yo voy a hacer amarillo, rosa, amarillo, rosa. Y acabaré con un amarillo. Hay una rosa que no voy a utilizar. Tú puedes utilizar todas las capas que quieras. Pues así dejamos que se vean todos los festones. Ponemos la última capa. Y ahora le vamos a dar la vuelta. Y vamos a cortar por detrás por el primer triangulito. Por el primer triangulito que tenemos. Así. De un lado. Y del otro. Y fíjate lo que hemos hecho. ¿Y qué te parece que es eso? ¿A qué se parece un tejado? Pues vamos a hacer una casita. Pues ahora simplemente con ese tejado que nos hemos fabricado. Pues ves pegando trocitos minúsculos de papel. Para fabricarte una casa. La puerta, la chimenea, las ventanas. Y fíjate que adorno más chulo acabas de hacer. Pues igual que hemos hecho una casa. Piensa que otras formas puedes hacer con restos de papeles. Y dejártelo preparadito. Y vamos ya a los últimos dos proyectos que te planteo. Que son con estas tiras largas que siempre tenemos un montón. Que acortamos papel y nos queda la parte que está respecto a la propaganda. Pues con el primero vamos a hacer un tassel. Yo lo voy a hacer con las tijeras flecadoras. Que las encuentras como tijeras flecadoras. Tijeras destructoras del papel. O tijeras para hierbas de cocina. Pero si no, fíjate. Con una tijita normal te apaña lo mismo. Así que no te preocupes si no las tienes. Lo que pasa que así pues vas más rápido. Pues vas cortando flequitos de una de las tiras sin llegar al final del todo. ¿Veis? Y nos queda. Ya solo así podemos utilizarlo para muchas cosas. Pero lo que vamos a hacer es enrollarlo sobre sí mismo. Yo al principio me ayudo con algo como un pincelito. Para poder enrollar al principio. Si tienes una herramienta de hacer quilling pues estupendo. Porque ya sabrás utilizarla perfecto. Y si no pues mira con un pincelito te apañas la... Vas enrollando, 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 enrollando. Bien prieto. Así. Y cuando ya tiene su forma. Lo que vamos a hacer ahora. Es volverlo a hacer. Pero pegándolo con adhesivo. Vamos a pegar eso con adhesivo. Y vamos a crear un tassel. Que son esas borlas que están tan de moda. Pero la vamos a hacer de papel. Que queda preciosa en los proyectos. Y además te claro. Te puede combinar a la perfección con los papeles que hayas utilizado para hacer tu proyecto. Les ponemos al final un poquito más. Y listo. Queda súper bonito. Ahí está. Para colgarlo. Yo utilizo también papel. Doblamos una tira chiquitita. Para que sea más fuerte. La pegamos entre sí. Y eso nos va a hacer así como de asades. Hago así. Y lo voy a pegar. También a los lados. Y ahora aseguramos la asa. Con un trocito más de cartulina o de papel. Una tirita más. Creo que estos medían medio centímetro de ancho. Pero bueno. Las medidas en este proyecto da igual. Porque va a depender de tus restos. Pero bueno. Más o menos ya ves que te tiene que ocupar. Pues la parte de arriba de la borlita. Llegamos al final. Cortamos el exceso. Y fíjate. Súper, súper bonita. Y estas borlas me parecen muy, muy graciosas. Fíjate. Bien. Pues ya. Ahora sí. Vamos al último proyecto. De restos. Y vamos a hacer un escalpelo. Y ahora lo que yo hago es utilizar una tabla de corte. Y perdón. Una tabla de plegado. Y voy marcando cada medio centímetro. Lo puedes hacer cada centímetro si quieres. Cada cuarto de pulgada. Cada octavo de pulgada. Tú decides. A mí cada medio centímetro. Me gusta mucho porque queda muy pequeñito. Una vez lo has marcado todo. Vamos a ir doblando en acordeón. Y esto. Cada medio centímetro. No te voy a engañar. Pues vas a tardar un ratito. Cada centímetro. Pues vas a tardar menos. Si no lo has hecho nunca igual. Mira. Mira de hacerlo cada centímetro. Pero. La verdad es que así chiquititos. Quedan muy bonito. Es con paciencia. Vas doblando en acordeón. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hasta que termines. Yo he tardado un ratito. Porque son pliegues muy muy chiquititos. En este caso a mí me gusta trabajar con la parte que tiene la tira así como distinta de los papeles. Porque queda muy bonito que quede de dos colores distintos. Pues ahora una vez lo tienes. ¿Ves que ya está? Que ya lo tienes hecho. Todo. Por fin. Ahora. Pues bien. Confía en mí. Pero estíralo. Ya sé que te has pasado mucho rato doblando. Pero confía en mí y estíralo. Porque lo que vamos a hacer es. Troquelar. Uno de los bordes con una troqueladora de bordes. Que le va a dejar que quede precioso el escápelo. Así que lo vas a troquelar mucho mejor estirado. Pero. Si lo intentas doblar. Sin haberlo doblado antes. Troquelado. Es mucho más complicado. Y fíjate que ahora. Ya como ya lo has doblado antes. Ahora ya es una brisa. Es muy sencillo. Hazme caso que este es el proceso. Que te va a resultar más sencillo. Pues bien. Ahora ves que rápido voy. Una vez lo tienes. Vamos a unir los extremos. Y es posible que tengas que cortar. Un ladito. Porque tienes que hacer como un tubo. Como un arito. Y que tenga el patrón. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Siempre continuo. ¿Ves? Así. Entonces ves en mi caso. He tenido que cortar. Un poquito. Un trocito. Y ahora lo que vamos a hacer es. Aplastarlo por el centro. Ese rulito que hemos hecho. Aplastarlo por el centro. Voila. Y nos queda la forma del escalón. Yo voy a ponerle craft glue. Y le voy a poner un circulito. Puedes hacerlo con cola caliente. Por ejemplo. Que te será más sencillo. Y yo he tenido que agarrarlo. Y estar un poquito. Hasta que se secó la cola. Con el dedo ahí. Aguantando hasta que se seca. Pero una vez seco. Fíjate. Que preciosidad de adorno. Tan espectacular. Pues bien. Vamos a adornarlo. ¿Verdad? Yo le he puesto otro circulito. En el centro. En la parte de delante. Y un corazón. Y lo que te digo. Fíjate que bonito nos queda. Con ese papel. Que tiene los dos colores. Porque está tocando. A la propaganda del papel. Y con el borde decorado. Incluso puedes ponerle abajo banner. Si quieres. Para hacer como decoraciones y demás. Y bueno. Pues ahora. Hemos terminado los ocho proyectos. Y bueno. Quiero que los veas en acción. Como quedan. Pues decorando. Quiero que los veas. Gracias por ver el video 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 Antes de ir a buscar un papel voy a buscar en mi caja de restos a ver si encuentro algo que le pueda ir y no utilizar un papel entero Así que así siempre mantengo los restos a raya El segundo tip que te voy a dar es que dediques una vez al mes o una vez cada trimestre a coger todos tus restos y pasarte una tarde creativa tú con tus amigas o con tus peques en casa Haciendo proyectos con los restos que lo tengas listo para utilizar que no tengas ahí un montón de restos sino pues que tengas algunos proyectos como los que te he enseñado yo listos Y que tengas que hacer algún intercambio porque eso en SnailsMail siempre queda súper bien Y número 3 el último tip el más importante el que a mí me ha ayudado más a casi casi no tener restos Y es un poco que te va a sorprender pero es nunca 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 jamás organizes tus restos ¿Cómo? Te cuento, si tienes un sistema de organización de restos y los tienes pues en carpetitas, en cajones, en archivadores, todos bien puestos Te va a parecer bien guardar restos porque tienes un sistema para ello Entonces pues vas a ir acumulando, acumulando, acumulando y acumulando restos porque van a estar estupendamente organizados y súper bonitos Pero en vez de disminuir irán creciendo y eso te lo digo por experiencia Así que no, no organizes tus restos, mantén eso a raya en un sitio que sea muy fácil, muy cómodo de poner Y que te sea muy llamativo que los veas todo el rato y piensas tengo que utilizar esos restos Yo en mi caso tengo una cesta y a veces simplemente una bolsa de plástico en lo que tengo los restos con las colecciones que estoy trabajando actualmente Si tú trabajas con muchas colecciones pues igual una cesta para cada colección o una bolsa de papel o una bandejita para cada colección es suficiente Pero dentro no lo organizes, me has visto utilizarlo en este tutorial simplemente por ir yendo rebuscando del cesto Y en mi caso nunca nunca este cesto hace montaña porque siempre lo voy utilizando Y antes ya te digo, antes de ir a buscar cualquier papel miro primero si hay algo aquí que me pueda servir Pero esta regla tiene una excepción y es para las cartulinas Ahí seguro que tú tienes pues un sitio donde tienes unas cartulinas que siempre utilizas el mismo tipo de cartulinas La misma gama de colores pues ahí yo que las tengo puestas así como por colores Pues encima de cada color simplemente tengo los restos de esa cartulina Si son grandes sueltos y si son pequeños en una fundita de plástico Seguro que me las has visto en algún vídeo de organización Si encuentro el vídeo en que lo tengo te lo dejaré por aquí, por aquí, es este lado Te lo dejaré por aquí para que veas como lo tengo Pero es súper simple y nada complicado Así que ya ves que ese es el único sistema que tengo para organizar mis restos Nada más por hoy, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Y sabes que por aquí estoy los viernes por la tarde Pero si quieres un poquito más scrap y scrapear conmigo de lunes a jueves también todas las tardes Pásate por Twitch a las 5 y media que estamos ahí haciendo cada día un proyecto diferente Y bueno pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo por favor dale una manita para arriba Déjame un comentario, compártelo con tus amigos, en fin, todo eso Muchísimas gracias por pasar por aquí y hasta la próxima ¡Divertiros mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!